¡Vamos! ¡Baaah! ¡Liíííí! Es muy corta, ¿eh? Es posible, es posible. Como no suba del primero, a blink, o la botelleta, eh? Tú me dices del otro, el negro, que mira, mira así... Qué cosa más rara el otro, tú. Le han puesto al morro de un tractor. ¡No! No, no, no. Nosotros estamos viendo a ver si se acaba la batería. Viendo todo el reciclo. ¡Vamos! 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 ¡Qué felicidad! ¡Falta sitio! ¡Qué falta que va el monstruo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Que van a girar! ¡Vamos! 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 ¡Con los coches! ¡No! ¡No! ¿Eh? Este tiene bastantes puntos de asunto en el mundo, para tirar alguna punta ahí. Ahí va a fracasar y se lo va a poner, uno de 7,4,2, ¿vale? Y se viene a fracasar, cuando se va a jugar con la familia mía y no rota. Este va por ahí abajo. Vamos a ver por el cual me arreglaste un poquito yo. Este es como corta lo mejor que irá a Correa, aparte ya hemos quitado el parry, le manda a tu hermana, le manda a tu hermana, le manda a tu hermana. ¿Ha arrancado? No, cuando sale pronto la dice que está haciendo la familia. No, 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 no. ¡Torero! ¡Torero! ¡Vamos, Torero! 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 ¡Vamos!